... ...alrededor de 400 tractores y vehículos agrícolas de todo tipo... ...han recorrido las calles de Zaragoza para alzar la voz... ...y reivindicar una PAC justa... ...que favorezca las explotaciones familiares... ...y que elimine los derechos históricos... ...sólo así podrá mantenerse población en las zonas rurales... ...que viven de la agricultura... ...y que necesitan de un apoyo para seguir subsistiendo. Gente sin tener nada que ver con el sector... ...esté cobrando ayudas públicas... ...los que no trabajan, que están en el sofá... ...en Madrid, en la Castillana, en Zaragoza, en muchos puntos... ...y los de los pueblos nos morimos, nos morimos porque nos matan. Los derechos históricos nos están jodiendo la vida de los jóvenes... ...y necesita futuro... ...y esta PAC como la están planteando no les gusta. La PAC para quien trabaja, para quien trabajamos la tierra. Hasta la capital aragonesa han llegado tractores de toda la comunidad... ...e incluso las cinco villas y Cariñena... ...han tenido su propia tractorada por los cierres perimetrales... ...son días clave ya que en pocas semanas... ...comienzan las negociaciones de la nueva PAC... ...y los agricultores exigen valentía al ministro Planas... ...para no perder esta oportunidad. En Aragón no se pide ningún cheque para Aragón... ...se pide la ayuda a los profesionales... ...a los hombres y mujeres que trabajan diariamente... ...en sus explotaciones... ...a los que se suben a los tractores que vemos aquí... ...a los que sueltan sus rebaños... ...a los que van a sus granjas... ...a los que podan sus árboles. Esta ha sido la tercera de las movilizaciones previstas... ...por las organizaciones agrarias... ...tras dos marchas históricas en Huesca y en Teruel.